Shalom Ahime Ahayyot, Yahweh les bendiga. Estamos aquí nuevamente para exaltar al Abba Kadosh, Yahshua HaMashiach. Esta nueva Jalel se titula Te Agradezco. La compositora es una servidora, Leti Palacios Gutiérrez. Los arreglos musicales son de la Isaías Carrillo Guerrero. Vamos a exaltar al Eterno con mucho gozo, porque solamente Él merece toda Jalel, esplendor y adoración. ¡Omén! Vamos a exaltar al Abba Kadosh, Yahshua, con mucho gozo. ¡Sí! Vamos a danzar con nuestras piernas, con una gran sonrisa. ¡Que se note ese gozo! ¡Omén! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco, Yahshua! ¡Por tu grande amor! ¡Te agradezco, Yahshua! ¡Por lo que tú me das! ¡Felicidad hay en mi vida! ¡Dichosa soy al conocerte! ¡No quiero yo decepcionarte! ¡Pues te amo a cada instante! ¡Felicidad hay en mi vida! ¡Felicidad hay en mi vida! ¡Dichosa soy al conocerte! ¡No quiero yo decepcionarte! ¡Pues te amo a cada instante! ¡Aleluya! ¡Seguimos exaltando al Abba Kadosh, Yahshua! ¡Je, je, je, je! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco, Yahshua! ¡Por tu grande amor! ¡Te agradezco, Yahshua! ¡Por lo que tú me das! ¡Te agradezco, Yahshua! ¡Por tu grande amor! ¡Te agradezco, Yahshua! ¡Por lo que tú me das! Felicidades en mi vida, dichosa soy al conocerte No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada estante Felicidades en mi vida, dichosa soy al conocerte No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada estante ¡Obé! Quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero agradarte, mi amor No quiero yo separarme de tu bendita altura ¡Aleluya! Toda Ramá, matador Yasha, por tu salvación, por la vida, por tantos regalos, Amá Toda Ramá, seguimos exaltando con gran gozo Y vamos a dar gritos de júbilo ¡Ven! ¡Hey! 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 Continúen aquí con los gritos de júbilo ¡Que se escuchen! ¡Eso, muy bien! ¡Hey! 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 ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! ¡Habayasha, por tu grande amor! ¡Te agradezco! ¡Habayasha, por lo que tú me das! ¡Felicidades en mi vida, dichosa soy al conocerte! ¡No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada estante! ¡Felicidades en mi vida, dichosa soy al conocerte! ¡No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada estante! ¡Felicidades en mi vida, dichosa soy al conocerte! ¡No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada estante! ¡Aleluya!